Gracias a la visión altruista de la alcaldesa de Guayaquil, la doctora Cintia Viteri y el auspicio de empresarios y otras autoridades, lo que empezó como un sueño hace más de tres años, finalmente se está cristalizando. Se trata de Camino a la Libertad, el que será el primer documento fílmico que narra la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820. En él se mostrará la ruta que lideraron nuestros patriotas para lograr la independencia de toda la audiencia de Quito, el 24 de mayo de 1822. Toda la fuerza de nuestros hombres, toda la fuerza de nuestras mujeres y cómo solidariamente salimos de nuestras fronteras y fuimos a liberar al resto del Ecuador. Veiki Valdés, con la experiencia que la caracteriza, es la guionista, directora y productora del filme. Ella destaca la parte tecnológica debido a que será la primera ocasión en que se trabajará en el formato 6K para cine. Porque lo que nosotros queremos a través de esta película también es contribuir al crecimiento del Ecuador. El cine, como lo dijo Veiki, es un gran generador de riqueza, de fuentes de empleo, de atracción de la inversión extranjera también para promover el turismo. Para mantenernos fieles a la época con todos sus detalles, el film cuenta con la asesoría del historiador Melvin Hoyos. Es así como a través de Camino a la Libertad viajaremos al Goyaquil de 1820 y tendremos la oportunidad de recorrer su arquitectura, decoración y hasta la moda de aquel entonces. El rodaje empezará en febrero y contará con un elenco nacional y extranjero. Jorge Apolinario Briones, Noticiero 1